hola bienvenidos otra semana más aquí al canal conmigo con vosotros me repito de nuevo otra vez millones de gracias por verme por dejarme vuestros comentarios y por vuestros likes estoy eternamente agradecida hoy os vengo a hablar de algo un poco para mí más serio es un tema importante muy de actualidad por desgracia y que nosotras en cierta medida lo hemos padecido mejor dicho sufrido y que seguimos sufriendo a día de hoy os voy a hablar del del bullying del ciberbullying cuando mi madre decidió abrirse un canal ya hace siete años bueno pues era muy consciente de que siempre un mal comentario puede recibir por qué no pero ese acoso y esa difamación hacia una persona que no se conoce o sea que no conoces que sólo ves a través de una pantalla que hace su contenido sin meterse con nadie hablo de mi madre pero ya no sólo hablo de mi madre le hablo un poco en general de cómo yo lo veo de que esta gente que hace su contenido sin meterse con nadie puede gustar más o menos yo personalmente igual que mi madre también que mi hermano o vosotros que seguramente conocéis a alguien o os haya pasado alguien que seguís y que ya no seguís porque os ha dejado de gustar o ha hablado de un tema que no os ha gustado o mismamente ha hecho un vídeo que oye no a mí me ha pasado pero lo que no se me ha ocurrido hacer nunca es un mal comentario o sea dejar un mal comentario a esa persona porque hace mucho daño no creo que mucha gente no es consciente del daño como una depresión podemos provocar una depresión a esa persona por esa presión porque ya no es por el contenido que haga puede ser que se metan con esa persona por su manera de de ser de expresarse por su físico por cómo tiene su casa en esos pequeños detalles esas personas que atrevidas que para mí son atrevidas que son capaces de decirte pues qué vaga pues cómo tiene el pelo pues mira su forma de hablar debería de ir a un logopeda pues mira que se cuide un poco más por su alimentación por desgracia nosotros lo pasamos decir que mi madre lo pasó muy mal muy mal porque al igual que yo y mi hermano no no entendíamos porque si es que no nos metemos con nadie creo que ahora yo que me he animado abrirme el canal intento hacer vídeos pues bueno pues para que os gusten para yo distraerme también vídeos que me pedís que voy apuntando preguntas una receta yo ya he dicho que la perfección para mí no existe pero vamos a ver qué mal hay en que una persona como yo o como tú que me estás viendo que probablemente tengas canal o estés pensando en hacerte un canal háztelo pero no te quedes con los malos comentarios de personas que no te conocen que te ven sólo unos minutos a través de una pantalla de ordenador o de móvil o de televisión me da igual no te quedes con esos malos comentarios porque probablemente un día tengas uno dentro de un mes tengas tres estas personas no nos conocen se quedan con unos minutos el día es muy largo y en el día se pueden hacer muchas cosas mi familia y yo nos consideramos una familia transparente que no tenemos nada que ocultar hay cosas pues que a ver como en tu día a día no hablas no porque no quieres que se sepan porque yo creo que hay que tener un poquito de de intimidad también y hay otras cosas porque porque si a ver yo hablo de que mi madre cuando ha hecho esos vídeos tan íntimos de contando cosas de su vida se la bueno si pudiese más de uno de estos haters la ponían una soga y la colgaban ¿por qué? ¿qué necesidad hay? ninguna si no te gusta no lo consumas si te gusta sigue adelante te puede gustar porque ayudas a gente lo que puedes transmitir pero no me gusta esos esos malos comentarios no los entenderé nunca al igual que que meterse con niños pequeños es que con niños pequeños peor porque no se pueden defender a mí me han enseñado a no a tener siempre respeto siempre a no insultar porque insultando pierdes el respeto y toda la razón que puedas tener también hay muchas maneras de faltar al respeto sin insultar precisamente pero yo os digo que a mí a mi hermano nos han llegado a llamar retrasados ¿por qué? y si lo fuese ¿qué problema hay? entonces yo con este tipo de personas que van insultando tanto metiéndose con la gente gente que yo conozco gente algún caso y seguro que vosotros también han dejado de el canal lo han cerrado porque no han podido con la presión no hay necesidad de llegar a estos puntos no lo veo necesario mirad os voy a contar a mi hermano un día una suscriptora le empezó a hablar por Facebook a través del Facebook y le pidió solicitud de amistad que os veo que me gusta cuando haces vídeos sigo a tu madre hace mucho tiempo bueno mi hermano al final la aceptó porque tuvieron una pequeña conversación y le pareció muy agradable pero de repente en un minuto o menos empezó a faltar al respeto a opinar de nuestra vida de lo que teníamos que hacer y de lo que no teníamos que hacer y mi hermano cogió y la bloqueó en ese mismo momento o sea nos quedamos alucinados también os digo que se han metido con Oliver Oliver es un niño yo como su madre que soy yo educo a mi hijo lo mejor lo mejor que sé yo estoy viviendo en casa de mis padres si muchos lo sabéis no me avergüenzo en absoluto no me considero una vaga no me considero una mantenida yo he tenido mi época en la que he trabajado pero ahora mis circunstancias son otras yo tengo un niño tengo que mirar por él no son excusas para nada pero que detrás de estos minutos que veis hay más vida me pareció muy feo y si os digo que dice más lo que dicen estas personas que de nosotros mismos los que subimos contenido contenido tanto grandes youtubers como pequeños yo no me considero una youtubers no yo acabo de empezar y me queda mucho recorrido por ejemplo hasta donde está mi madre muchísimo sé que habrá vídeos que os gusten más y otros os gusten menos pero los malos comentarios los borro o sea es que no los publico porque no hay necesidad porque una persona que me vea que le guste lee tu mal comentario y ya empieza ahí como una discusión y no es agradable para nadie entonces no me gusta el acoso que hay por redes ahora por cualquier cosa se cuestiona todo se difama mucho a una persona se van inventando cosas que no son verdad y lo peor de todo esto es que mucha gente se lo cree o sea te crees una cosa que no es verdad antes de intentar ver no ya no de conocerla personalmente o de tener un día un trato a diario sino de ver sus vídeos no me gusta de verdad que me parece horrible horrible otras youtube es que muchas seguro personas que seguís habrán contado que es que es horrible es que no os podéis hacer idea de los comentarios tan desagradables vive y deja vivir igual que yo no me meto con nadie estos haters que no se crean con derecho porque es que encima se creen con derecho a que pueden opinar de tu vida pueden difamarte pueden decir mentiras casos en los que han buscado información o cosas personales fotos pero bueno a donde vamos a llegar con todo esto la verdad que me da bastante pena ya mi madre me lo dijo cuando abrí el canal habrá gente que la gustes y habrá gente que no la gustes comentarios malos y comentarios también muy buenos quédate con los buenos a los malos por mucho que que duela porque terminan doliendo yo me considero que no es una persona que me afecte pero también te hace cuestionarte un poco si sigues o si paras yo tengo claro que voy a seguir dentro de mis posibilidades igual que mi madre también hará su contenido sus vídeos igual que mi hermano saldrá Oliver en algún vídeo sí también os puedo hablar de la esta sobre la sobre exposición de menores bueno el que quiera sacar a sus niños que los saque y que no pues también es muy respetable o sea es que no vamos a ser ni mejores ni peores madres porque salgan nuestros niños en todos los vídeos o porque decidamos que no salgan es completamente respetable no veo el sentido de de todas estas tonterías porque para mí al final hacemos o le damos importancia a cosas que no deberían de tener tanta importancia bastantes problemas tenemos ya en nuestro día a día y así como también no sólo a través de una pantalla en nuestro día a día malos comentarios que recibimos en nuestra época que estuvimos estudiando ahora por ejemplo en esta etapa que estoy viviendo con Oliver el tema de colegio también os contaré algún día no de de bullying ni nada de eso sino como veo yo pues ciertos aspectos por ejemplo que voy a hacer un vídeo tema cumpleaños del colegio de niños no sólo de Oliver sino de los niños entonces quería bueno pues que si este vídeo te vale para tú que me estás viendo para reflexionar si has dejado alguna vez un mal comentario por muy tonto que sea que no lo vuelvas a hacer se agradece porque yo creo que hay que empatizar un poquito yo si veo a alguien es porque me gusta porque me transmite paz me parece buena persona tranquila muchas otras cosas más y por eso la veo no veo una persona para criticarla taras tenemos todos todos yo creo que aquí no se libra nadie pero cada uno es como es y también tenemos que querernos tal y como somos la vida no es perfecta hay píderes en el camino que para quitarla son muy difíciles y hay otras pues que son obstáculos que se pasan muy fácilmente pero a nosotros en particular si si tuvimos muy mala racha con esto mi madre hizo como un parón tiene un vídeo de delitos de odio no hay necesidad de esto yo sé que estas malas personas que que nos ven porque nos ven no sé si se sienten bien o sea deben de sentirse bien cuando te dejan un mal comentario o no deben de ponerse en el en tu lugar o no deben de pensar jope si me lo hiciesen a mí como me sentiría yo es una pregunta que me hago mucho y a Oliver que hay que enseñarle mucho hay que hablar mucho con él o cuando tiene un mal día también se lo se lo digo mucho si te lo hiciesen a ti como te sentirías es un niño pequeño no entiende todavía muchas cosas bien pero bueno también hay que ir enseñando espero haber dejado claro este vídeo estas palabras que os quiero decir las cosas tienen duelen y basta ya es una pena el odio últimamente ese odio que tenemos como está todo es una pena porque yo creo que se lo digo mucho a mi madre todo es una cadena y una cosa viene detrás de otra también tiene que haber gente para todo pero bueno nosotros como nos consideramos que no hacemos mal a nadie vivimos nuestra vida pero que cuando se meten en tu vida difaman de esa manera mienten de esa manera que es que encima no dan ni una para los que no entendáis bueno pues esa época que tuvimos pues muchas seguidoras muchas se volcaron con mi madre conmigo no os preocupéis no estáis solos no le hagáis caso a este tipo de gente porque al final esta gente se quiere hacer notar de alguna manera entonces a mí una vez me dijeron no ofende quien quiere sino quien puede y estas personas no deberían de poder con nosotros con nosotros los que hacemos contenido para vosotros que estáis en una mala situación que a mí me han llegado mensajes de muchos de vosotros y vosotras me alegra todas las semanas verte porque me estás ayudando porque estoy pasando por un mal momento me eso me hasta me emociona muchas veces porque tampoco yo no me imagino el alcance que pueden tener mis palabras o puede tener un vídeo mío tanto para bien como para mal si es para bien pues muchísimo mejor me alegra mucho si es para mal pues no me gusta pero yo sé quién soy no oculto nada no no soy así no me han educado así y esta gente pasemos de esta gente hagámonos fuertes se les acabará pasando dejando de molestar porque hoy soy yo mañana puedes ser tú pasado puede ser otra vez mi madre malos comentarios siempre va a haber y también deciros que nos exponemos sí claro que nos exponemos pero que nos expongamos no quiere decir que los demás adquiráis ciertos derechos eso no eso no eso no y hasta aquí puedo hablar y qué es lo que opino yo de esto no me gustan estos temas me ponen bastante triste y más si es a mí a mi madre a mi familia y y bueno alguna persona cercana que tenga porque son cosas cosas que nunca entenderé yo también he dejado de seguir a gente porque no me ha me ha dejado de gustar o su contenido no no me parecía no me llenaba no es que no me parecía interesante no me llenaba y y no pasa nada pero no he dejado un mal comentario para no hacer daño a esa persona por muy tonto que sea entonces ya lo he dicho me voy a volver a repetir vive y deja vivir Akuna Matata un besazo a todos y a todas enorme nos vemos la siguiente semana y espero que esto valga para que a más de uno piense que seguro que no porque los que me seguís que venís bueno ya me conocéis de hace bastante tiempo sois enormes se nota mucho vuestro cariño y se agradece nunca pensé que podía decir esto a gente que realmente no conozco que me estáis viendo a través de una pantalla y mirad hoy me siento haciendo este vídeo tranquila no me estoy no me estoy poniendo nerviosa como otras veces habéis visto porque estoy a gusto a gusto porque os estoy bueno pues mostrando una parte de mí pues más personal y y diciendo lo que lo que opino sin trampas ni cartones ni nada que el bullying no está bien ni ciberbullying ni el bullying ni a pequeños ni a mayores creo que hay que empatizar un poquito siempre si se puede y si no sois de esa manera de pensar pues no intentemos meternos en la vida de los demás todos tenemos problemas y todos tenemos que hacer nuestro día a día a uno nos va mejores y a otro nos va peores pero todos terminamos saliendo hacia adelante os lo digo yo porque me he visto en etapas de mi vida muy complicadas así que hasta la semana que viene